¿Qué es la actuación que vaya en contra de las libertades de los araucanos? No puede ser posible que a la sociedad civil se les siga involucrando en la confrontación armada. Hacer un llamado con respecto a los grupos armados ilegales no estatales para que excluyan a la población civil de cualquier accionar. Del mismo modo, hacer un llamado al Ministerio del Interior, a la Dirección de Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo, al Gobierno Nacional, a los agentes de cooperación internacional, para que podamos hacer equipo y nos constituyamos con la sociedad civil en una fuerza unida para seguir insistiendo en la pacificación del departamento. Al Gobierno Petro también insistirle en que el diálogo que realiza con el Ejército de Liberación Nacional se pueda acelerar y ese anhelo que tenemos los araucanos hace más de 50 años de vivir en tranquilidad y en paz se pueda cristalizar. También que se siguen explorando los diálogos de paz para el departamento de Arauca con los demás grupos armados ilegales y que podamos coincidir en puntos de encuentro que faciliten el entendimiento, que gesten una oportunidad de paz y de esa manera tengamos la productividad que requerimos, el desarrollo que siempre hemos anhelado, el crecimiento económico que tanto pide el sector empresarial del departamento y desde luego el bienestar para todos los ciudadanos y las ciudadanas del departamento de Arauca. Diputado, ¿es necesario que el alto comisionado venga a Arauca debido a que prácticamente estas dos guerrillas tienen asombrada a esta población campesina? A nosotros nos ha sorprendido mucho la inacción del alto comisionado para la paz que no ha hecho presencia en el departamento de Arauca. Ha enviado algunos delegados, pero no es lo mismo con el respeto por las personas que de manera dirigente han venido. Aquí creemos que es necesario que la cabeza visible, el señor Oti Patiño, venga a TAME, escuche al gobernador, escuche a los alcaldes, escuche a los diputados, escuche las diferentes expresiones sociales, las gremios, la sociedad y note qué tan importante es que la institucionalidad se volque a Arauca en función de la construcción de paz. No solamente como la alternativa de desescalar el conflicto con el silenciamiento de los fusiles, que es lo que todos adelamos, es que el gobierno nacional también comprenda que aquí hay unas exigencias y unas demandas sociales que históricamente se han expresado en materia de vías, de educación superior, de productividad, de agroindustria, de vivienda y en todos los aspectos que ustedes conocen que están asociadas también a la conflictividad del país y que Arauca no es la excepción. Así que el mora está el señor Oti Patiño de venir al departamento de Arauca. Quiero por último destacar el esfuerzo que ha hecho el asesor de paz del departamento de Arauca, el amigo Javier Triana, que ha venido de manera insistente tocando las puertas del gobierno nacional para que el alto comisionado de la paz esté acá, para poder acompañar a las expresiones sociales y cívicas en procura de la pacificación del departamento. A él y al gobernador, todo el reconocimiento por el esfuerzo que hacen en procura de la paz del departamento. ¿Se debe de pronto de que el gobierno nacional, los jefes negociadores, sienten a los comandantes de estas dos ocupaciones en Arauca, en la mesa, en el nacional? Bueno, pues es necesario que los extremos se junten para dialogar. Sea cual sea el actor armado y legal que haga presencia en el departamento de Arauca, debe tener asiento en las conversaciones y en los diálogos que se establezcan con el Estado colombiano, es decir, en esta oportunidad con el gobierno Petro, y que sea también cual sea el delegado del gobierno Petro, le permitan allí establecer el mecanismo que facilite de alguna manera el inicio de encontrar posibilidades de paz para los araucanos. Hace poco anunciaban un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional en lo que respecta a la participación de dichas conversaciones. Lo que nosotros buscamos o pretendemos es que la institucionalidad se volque en función de la paz y que establezca los diálogos con todos los actores armados y legales para que la conversación se dé de manera completa. No sirve, o sirve de poco, que simplemente se dialogue con un grupo armado y legal. Aquí es un diálogo integral con el reconocimiento también de la sociedad para que participe en esos diálogos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!